¿Qué tal, infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? ¡Pues vamos! Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. Necesitas con urgencia aprender a hacer resúmenes, pues has llegado al lugar indicado, porque en tan solo unos minutos conocerás el paso a paso para hacerlos de forma correcta y fácil. Definitivamente, el resumen es una técnica muy útil para diversos propósitos. Nos facilita la vida cuando estudiamos, nos ayuda a desarrollar la capacidad de síntesis e incluso a comunicar ideas importantes a otras personas, ya sea dentro o fuera del contexto académico. Así que no te despegues de la pantalla, porque este video será lo más completo que verás hoy. Un resumen es una versión abreviada y condensada de un texto más largo, como un artículo, un libro, un informe, una tesis o cualquier otro tipo de documento. Su objetivo esencial es presentar las ideas principales y los puntos claves del texto original de manera concisa. Al elaborar un resumen, se eliminan detalles irrelevantes, se omiten ejemplos o anécdotas secundarias y se simplifican las ideas complejas para proporcionar una visión general del contenido original. Suele ser redactado por otra persona que ha leído y comprendido el texto original y tiene la capacidad de destacar los aspectos más importantes del mismo. Como ya hemos mencionado, el resumen puede ser utilizado para ayudar a los lectores a obtener una idea general de un texto antes de leerlo en su totalidad, proporcionar una visión general en presentaciones orales o facilitar la revisión y estudio de material académico. Es importante también que sea objetivo y no añada interpretaciones o juicios personales. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, pues estaremos compartiendo mucha más información práctica y útil que seguramente vas a necesitar. Así que activa ahora mismo la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que viene. Sigamos con la estructura del resumen. Un resumen generalmente consta de tres partes principales. Introducción. En esta parte se presenta el texto original y se proporciona información básica sobre el autor, el título y el contexto del texto. La introducción también puede incluir una breve descripción del propósito o la temática principal del texto. Desarrollo. Aquí se presentan las ideas principales del texto original. Selecciona los conceptos más relevantes, los argumentos clave y los detalles importantes que ayuden a transmitir la información esencial del texto. Es necesario mantener la coherencia y la estructura lógica al presentar estas ideas. A menudo se utilizan técnicas de parafraseo para condensar la información sin perder su significado. Conclusión. En esta parte final se hace un breve recuento de la información principal y se ofrece una conclusión o cierre. Puede incluir una evaluación general de las ideas presentadas en el texto original o destacar su relevancia. Es importante recordar que la conclusión debe ser objetiva, evitando así la inclusión de opiniones personales. Y ahora sí, a continuación lo que tanto estabas esperando. Aquí tienes un paso a paso para hacer un resumen efectivo. Lectura comprensiva. Lee detenidamente el texto original para comprenderlo en su totalidad. Familiarízate con las ideas principales, los argumentos claves y los detalles relevantes. En este primer paso es indispensable que tomes notas y subrayes mientras lees para recordar los puntos esenciales. Identifica las ideas principales. Las ideas principales son las afirmaciones fundamentales o los conceptos clave que el autor desea transmitir. Presta atención a los párrafos de apertura y cierre, así como a los encabezados y subtítulos, ya que suelen contenerlas. Resáltalas o anótalas para que ya vaya tomando cuerpo tu resumen. Organiza la estructura del resumen. Decide cómo organizarás el resumen en la parte del desarrollo. Puedes optar por seguir la estructura del texto original, presentando las ideas en el mismo orden, o puedes reorganizarlas para que tengan más sentido en el resumen. Asegúrate de mantener una estructura lógica y coherente. Elimina información irrelevante. En este paso, enfócate en eliminar cualquier información irrelevante, ejemplos o detalles innecesarios que no contribuyan a la comprensión general del texto. Un buen resumen se enfoca en lo más importante y elimina lo superfluo. Utiliza tus propias palabras. Ha llegado el momento de la redacción propiamente. Mientras escribes, evita copiar frases completas del texto original. En su lugar, utiliza tus propias palabras para parafrasear las ideas principales y los detalles clave. Esto ayudará a evitar el plagio y a asegurar que comprendes y asimilas la información. Revisa y edita. Revisa tu resumen para corregir errores gramaticales. Mejorar la redacción y asegurarte de que el texto sea coherente. Asegúrate de que el resumen sea comprensible por sí mismo, sin la necesidad de consultar el texto original. Bueno, esperamos que desde hoy comiences a hacer los mejores resúmenes para tus estudios. Y si lo que quieres es disfrutar de los mejores resúmenes animados de tus libros favoritos, entonces te invitamos a verlos en este canal. Si te gustó esta información, escríbelo en comentarios. Y ya sabes, lo bueno se comparte. Así que invita a tus amigos a descubrir más curiosidades haciendo clic en compartir. Hasta un próximo video infolector.